Si hace tres años yo hubiera pensado en averiguar de dónde provenía mi familia aquí en España, yo jamás me lo hubiera imaginado. Yo creo que me he sentido súper diferente en este país, en el sentido de que antes no tenía esa necesidad, así que este es el video de hoy, vamos a averiguar de dónde viene mi familia aquí en España, porque sí, yo soy de Costa Rica, mi nombre es Pamela, y vivo hace tres años aquí. Sin embargo, a pesar de haber nacido en Costa Rica y que mi país es Costa Rica, es el mejor país del mundo para mí, obviamente es mi país favorito porque es mi país, sin embargo, sí, tengo familia que proviene de España y yo lo sabía hace muchísimo tiempo, sin embargo nunca sentí esa necesidad de conocer de qué parte exactamente era, pero hoy quiero compartirlo con ustedes porque lo averigüé. Así que este es el video de hoy. Bueno, este video es muy especial para mí, me emociona muchísimo hablar de esto con ustedes, y yo jamás me imaginaba hace unos años que yo iba a venir a vivir aquí, las vueltas de la vida hicieron que yo llegara a este país, y durante tres años casi estuve simplemente aquí. No me permití extrañar España porque no podía volver a Costa Rica, por ende no pude como sentir que la extrañaba hasta que estuve en mi país, y a pesar de que yo amo mi país con todo mi corazón y la pasé increíble ahí, extrañaba parte de España, extrañaba estar aquí, o sea, parte de mi corazón se quedó aquí, y por esa razón, luego de casi tres años de vivir aquí, entró en mí la duda de saber de dónde provenía mi familia. Las, bueno, las conozco, no me las sé de memoria ni nada por el estilo, pero más o menos las comunidades autónomas de España. Estoy envuelta como más en la cultura, estoy más sumergida en el tema de querer conocer gastronomía, lugares maravillosos, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa razón, me entró esa curiosidad de dónde Pamela viene, o sea, de dónde la familia de Pamela, dónde vivían, dónde estaban, de dónde viene parte de mi sangre, la que corre por mis venas. Y bueno, pues obviamente por el lado materno tengo tanto abuelo como abuela, ¿verdad? Entonces, por el lado materno, pero del lado de mi abuelito, que es el apellido Hidalgo, yo sabía desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, mi abuelo estaba haciendo los trámites para lo de la nacionalidad, pero no los terminó, y yo dije, ah, es porque tenemos familia española por ese lado de la familia, ¿verdad? Y ahora que yo estuve en Costa Rica, me nació, o sea, nació en mí ese deseo de preguntar de qué parte de España venía ese lado de la familia. El otro lado de la familia, que es del lado de mi abuelita materna, también tengo descendencia española. De hecho, mi abuelita es blanquita, con los ojos verdes, así igual que yo, ¿verdad? En Costa Rica hay mucha diversidad física, digamos, hay muchas personas con diferentes colores de piel, de cabello, pero mi color de ojos, mi color de piel y mi color de cabello provienen de aquí, porque mi tatarabuela también era española y era blanquita, de ojos verdes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mis características físicas, al menos de la parte de mi cara, vienen de aquí de España. Pero bueno, esa parte todavía yo no la he averiguado muy bien, ese lado de la familia, sin embargo, el otro lado, que es el de mi abuelita, mi abuelito materno, sí. Y quiero compartirlo con ustedes, porque fue muy curioso, porque antes de ir a Costa Rica, de hecho, estuve visitando esa zona, pero no lo sabía, pero no sé por qué, siempre tuve la curiosidad de ir a ese lugar, o a ese sector, y yo fui, pero no sabía que yo venía de ahí, hasta que hablé con mi abuelito, cuando estaba en Costa Rica. Parte de la sangre que corre por mis venas, se lo voy a decir, tararararay. Bueno, déjenme el comentario antes, déjenme el comentario antes. Entonces, a ver, intenten adivinar, intenten adivinar. ¿Ustedes creen que yo vengo de Andalucía, que es donde vivo ahorita? ¿Vengo de Andalucía o de cuál comunidad autónoma creen que proviene sangre que corre por mis venas? ¿De dónde creen ustedes? A ver, adivinen, adivinen. Adivinen. Bueno, ya, les voy a decir. Les voy a decir. Pero escríbanlo, no me hagan trampa. Escríbanlo, por favor. A ver, les estoy dando tiempo de escribir. Bueno, parte de mi sangre viene de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. De la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. O sea, yo estuve en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, antes de irme para Costa Rica. No sabía que de ahí venía parte de la sangre que corre por mis venas. Hasta ahorita. Hasta que volví de Costa Rica. Y ustedes no saben el feliz que eso me hace. Porque la pasé tan bien y me gustó tanto. Y fue tan lindo, lo poquito que pude conocer de esa comunidad autónoma, que me da demasiadas ganas y demasiada curiosidad de conocer aún más. La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, dentro de los cuales está la ciudad de Toledo, que fue la que yo visité. Así que de ahí puede ser que venga yo. Estoy súper, súper feliz y estoy muy contenta de poder conocer parte de mis orígenes. Ahora que estoy viviendo aquí, que ya llevo ya tres años casi acá, ya me siento parte, ya no me siento como tan extranjera. No sé cómo explicarlo, ya no me siento tan extranjera. Ya siento que estoy como más integrada dentro de la sociedad, de las costumbres y así. Y yo sé que España es muy grande y que cada comunidad autónoma tiene sus cosas, sus costumbres y sus tradiciones y todo. Y me gustaría muchísimo explorar ese lado también, que no lo conozco, realmente no conozco mucho sobre esa comunidad autónoma. Sin embargo, me siento sumamente feliz de haber ido al menos a una de las provincias de esta comunidad y haber tenido la oportunidad de estar ahí. La pasé muy bonito. Nunca me di la oportunidad, o sea, estaba con mi cabeza puesta en quiero ir a Costa Rica, quiero ir a ver a mi familia, quiero compartir con ellos. Y nunca como que yo me di la oportunidad de decir extraño España hasta el momento que estuve en Costa Rica. Y cuando estuve en Costa Rica dije extraño España. Igual que como digo aquí, extraño Costa Rica. Extraño, o sea, mi corazón extraña ambos lugares. Entonces, estando yo allá, sentí eso, sentí como un sentimiento de que yo pertenezco aquí, o parte de mi corazón pertenece aquí. Y es tan fuerte eso que por primera vez sentí esa necesidad de conocer más de lo que ya yo conocía. Aunque antes yo sabía, como les digo, que yo tenía familia o parte de mi familia o dos partes de mi familia venían de España. Nunca tuve eso de dónde será, o sea, no me importaba, realmente no me interesaba. O sea, realmente yo sabía, pero era como que no me importaba tampoco. Número uno, no me importaba. Número dos, nunca vi la necesidad. Número tres, este, no tenía ninguna relación sentimental con el país como para yo querer averiguarlo antes. Ni tampoco me imaginaba que iba a venir a vivir aquí, ni mucho menos. Entonces, como que después de eso, de haber ido a Costa Rica, de haber sentido eso que yo sentí ahí. Yo realmente llegué y dije, no, yo quiero saber de dónde, de dónde exactamente viene la sangre que corre. Por mis venas, de dónde viene eso. O sea, de dónde yo vengo, de dónde yo provengo. Y sentirme de verdad parte de este país, de cierto modo, pero en serio. Entonces, esta es la primera parte, porque hace falta averiguar la otra parte de la historia. Pero quería compartirlo con ustedes, porque siento que es algo muy especial y me hace muy feliz. Y quiero que ustedes sean parte de este momento también. Vea, aquí tengo a Charlie. Hola. Detrás de cámaras que yo venía contándole en el autobús. Eso. Y que me hace muy feliz. Y entonces, sí. La verdad es que yo creo que uno no tiene esas sensaciones hasta que no vive, ¿sabes? Quizás cuando tú estabas en Costa Rica, como que no te ha llamado la atención porque no conocías la cultura, no conocías... No conocías tan identificadas, que es la palabra. De hecho, yo que no tengo descendencia, yo en particular, ¿no? Porque muchos cubanos sí, no tengo descendencia española. Sí que es verdad que nosotros los cubanos, María Ferra, los descendencia es familiar. O sea, no tenemos ningún abuelo que yo conozca, ¿sabes? Cercano, que es descienda de España. Pero sí que es verdad que los españoles descendemos de España porque fuimos una provincia. Claro. Entonces, yo no me había sentido tan española hasta que no viví en España. Exacto. Y entonces yo creo que eso te ocurre cuando ya tú llegas aquí y encuentras como que los parecidos que tenemos, como que conoces la cultura. O sea, cuando llegas y, ¿sabes? Te das cuenta de la realidad, güey. Yo siempre digo que es como un choque de realidad, así como que en toda la casa. Exacto. Vale, es que tú dices, o sea, es que somos España. Sí, exacto. Creo que en Latinoamérica en general, o sea, en América del Sur, somos España. Exacto. Y es algo que no puedes entender hasta que no vives aquí. Es. Y sobre todo cuando lo extrañas como tú. Yo todavía no extraño a España, pero sí que he estado en la postura de que me voy de España y me duele. Exacto. Así que me imagino que el día que viaje o no sé si tenga que mudarme de España, espero que no, pues me pase lo mismo. Sí. Extrañaría eso, totosa. O sea, ya uno empieza a amar cosas que ya después uno dice. Como que te sientes parte de aquí, es increíble, porque hace un año atrás, yo llevo dos años, pero hace un año atrás yo no me imaginaba que yo no fuese sentir parte de España. Sí, es verdad. No, no, ni siquiera los dos años, sino que un año nada más atrás. Ajá, ajá. No te imaginabas que te quedes a España. O sea, que no te empieces a integrar. Y a mí me tomó más tiempo. Porque a mí me tomó, digamos, yo llevo casi tres años acá, pero yo los primeros tal vez año y medio Yo no sentía así como un vínculo tan fuerte, porque primero no tenía como ni amistades españolas Ni sabía nada, o sea, ni salía, ni nada, o sea, ¿me entiendes? Y ya ahora que nos hemos tomado también el tiempo de conocer un poco más España Viajar un poco más, ir a varios pueblos, conocer varios lugares Y sumergirnos así en la gastronomía de cada lugar y todo Yo imagino que tú dejas dicho, o sea, te sientes a España O sea, tú primero saber que tu deseo no es en España, después llegar y sentirte como te sientes Es como que, o sea, es otra vida, yo solo estuve en España Sí, sí, exacto, es que ahora ya que yo volví a Costa Rica, yo digo Hay muchas cosas que puedes entender, porque yo me imagino que tú dirías antes ¿Por qué no me quieres ir de España? Exacto Entonces, como que todo tiene una cosa, como que todo tiene que ver una cosa con otra Exacto, no, es que yo no tengo por qué, o sea, no me tengo por qué sentir extranjera Si yo tengo descendencia española, o sea, pero directa, sí, directa O sea, y por dos lados de la familia Que yo lo siento, porque sí que es verdad que en Cuba, como ya te dije, nosotros decidimos de los españoles En plan, nuestra cultura, todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones vienen de los españoles Pero tú no, tú rejas la sangre Yo me refiero, yo en particular, porque sí que hay muchos cubanos que sí tienen familias descendientes españolas Abuelos, retatarabuelos Pero fue muy, es que con ustedes fue primero, la conquista muy directa Exacto Y segundo, porque hubo una migración luego, ¿no? Hubo una mezcla entre criollos y españoles Exacto Pero en tu caso, si tienes la, sabes, la descendencia, no como yo que no la tengo, pero lo siento Pero tú lo sientes y la tienes Exacto, es que eso es como una cosa, es como una cosa muy rara Y que me diga mi abuelo, le digo yo, pero es que yo quiero saber de dónde es O sea, yo, donde me abrazó, ¿verdad? para esperarse a mí Le digo, yo quiero saber de dónde yo vengo Quiero saber de dónde viene mi sangre Ajá, y me dice de Castilla-La Mancha Ajá, y yo sabiendo que estuve ahí Y que no sabía Entonces necesito ir más por ahí también Como que digo, ocupo conectar Ocupo conectar un poco con esa parte O sea Exacto, con tu descendencia Exacto, ya ir, pero sabiéndolo ¿No me entienden? Vamos a ver si lo repito Espero seguir averiguando Y bueno, esto es como decir los archivos secretos Los archivos secretos de Pamela Hernández Hidalgo Y bueno, el Hidalgo de mi apellido viene de ahí Así que estoy muy feliz, muy contenta Me gusta mucho ese... eso Y también me encanta saber que tengo Por si no lo sabían Porque yo creo que nunca les había comentado esto Pero que sepan que parte de mi sangre viene de España Y a pesar de que yo no estoy aquí Por una nacionalidad, por sangre Digamos, no hice nunca el trámite por eso De residencia Pero sí la llevo La llevo conmigo Entonces, este... Espero que les haya gustado mucho el video Ahí me dejan sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Se lo imaginaban? Este... Y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo Les mando un beso muy grande a todos Si no se han suscrito, háganlo Les va a gustar muchísimo Y... Listo Chao, pura vida Bye